Dígale a su vecino, revelación que no se practica, no nos pertenece. Todo lo que Dios nos manda en su palabra, siempre es para practicarlo. La Biblia dice que si nosotros solamente somos oidores, somos como personas que nos miramos en un espejo, pero ve la apariencia y ve todo lo que es, pero si no hay cambios, no pasa nada. Pero yo sé que usted está aquí para llevar su ministerio, su negocio, su casa, su familia, su ciudad a otro nivel. Diga conmigo, las palabras que reciba me van a dimensionar y van a desatar lo creativo de lo que yo necesito. Amén. Tome asiento por favor, creo que por aquí está la opción, aquí nomás me voy a quedar. Quiero ministrarle hoy acerca de una de las características, las cualidades de Dios. Dios es, lo que le hace Dios a Dios es que Él es infinito, diga conmigo infinito, Él es espiritual y Él es eterno. Está aquí conmigo, diga conmigo, diga conmigo, son cualidades o características que no tiene el diablo y no tiene ningún ser creado en este mundo. Dios es infinito y quiero hablarte acerca de la infinidad de Dios, porque Dios, porque Dios quiere introducirte a esa, a ese modo de vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Cuando el hombre fue creado, fue creado en la máxima infinidad de Dios, su mente funcionaba un 100% y por eso Él podía hasta controlar las cosas con su mente y cuando pecó, pues el hombre hoy solamente usa su mente un 8, 10% a lo mucho. Y por eso es que con ese 8 y 10% que llegó a la luna, hizo la tecnología que hizo, imagínese si hubiera conservado todo lo que el hombre es. La caída, la caída deterioró la condición del hombre, la caída deterioró la imagen y semejanza del hombre respecto a Dios. Y Dios por medio de Jesucristo viene a restaurar parte de esa imagen y semejanza. ¿Cuánto pueden decir amén? La Biblia mismo dice que en el libro de Juan, y estas cosas de las que yo hice, ustedes también las harán, y aún mayores de las que yo he hecho, ustedes las van a hacer. Usted tiene que creer que usted puede hacer igual y más que Jesús. Jesús, dos solamente creen, vayamos a la Biblia, luego dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 6 al 8, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Segundo, como usted puede ver, en tres versículos, hay una palabra que resalta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Diga conmigo, expansión. La expansión es una similitud y una característica de la infinidad. La expansión no tiene un punto de partida, ni un punto de terminación. La expansión, diga conmigo, expansión. Es decir que en la expansión, tú puedes seguir expandiéndote. Está agarrando. El problema es que los hombres y la religión le hemos puesto límite a Dios y nos hemos olvidado que Dios trabaja en la expansión. Cuando hablamos de multiplicación, simplemente estamos hablando de expansión. Dígale a su vecino, hoy Dios nuestra mente va a expandir, nuestro ministerio se va a expandir, nuestro negocio se va a expandir, nuestros sueños se van a expandir, nuestros proyectos se van a expandir. Mi nombre no será solamente reconocido, sino será conocido por causa de la expansión. El reino de Dios siempre, dígale a su vecino, expandete, otra vez, expandete. Dios te trajo al lugar correcto, porque de aquí no vas a ser el mismo. Todo lo que ya has recibido de todos los conferencistas, te han llevado de un nivel a otro nivel, de un nivel a otro nivel. Y hoy Dios te va a seguir estirando. Tu fe se va a seguir estirando, tu fe se va a seguir estirando, tu economía se va a seguir estirando. Yo sé que cuando hablo de economía, usted late mejor. Dígale a su vecino, el reino de Dios siempre está en modo expansión. Entonces, para desatar la expansión en tu vida, tú tienes que estar en el espíritu y en la mente que Dios está en este tiempo. Y en este último tiempo, que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? El apóstol Edesma dice, El mundo se está preparando para tomar control del gobierno del mundo. Pero antes que ocurra eso, Dios va a tomar control de todo el mundo. Por gente que quiere expandirse, dígale a su vecino, en mi área de influencia, Pero dígalo, en mi área de influencia, Me voy a expandir. Si estás metido en una empresa, Te vas a expandir. Si estás metido en una oficina pública, En la política, en el gobierno, Ahí te vas a expandir. Si estás en el ministerio, No te vas a quedar con la iglesia de 50, No te vas a quedar en la comunidad donde te has establecido. De ahí te vas a expandir. Yo no sé si usted está aquí, Empezaste con un negocio pequeño, No tenías esperanza, No tenías deseo de ir más adelante. De ahí te vas a expandir. Serás con el negocio más grande, Y próspero que haya en el lugar, Que alguien tiene que decir amén a esto. Oh, grite. Haga conmigo así, Expándete. Haga algo profético y míreme, Y diga, expándete. Expándete a la derecha, Expándete a la izquierda, Expándete a la izquierda, Expándete tu recurso, Expándete tu potencial, Expándete tus dones. Pero hay todavía gente así, Expándete. Expándete. Y algunos con el Con el matecito Expándete Dígale a su vecino Es tiempo de expandirnos Meternos a la mente de Dios Meternos a la idea de Dios Meternos al modo de Dios Porque Dios está en expansión Alguien tiene que decir amén a esto Dios está expandiendo Y en este último tiempo Dios va a levantar una generación Con una mente extendida Jóvenes se levantan Para extenderse Lo que los viejos no han hecho Los jóvenes lo van a hacer Lo que otros no han hecho Usted lo va a hacer Alguien tiene que dar un salto y decir Yo me voy a expandir Los de arriba digan Yo me voy a expandir Una de las cosas que amo De mi apóstol De mi padre espiritual Es que nunca está en el mismo lugar Nunca De repente tú dices Voy a ir Pero creo que ya recibí Todo lo que él tiene Y de repente está en otra cosa Porque él siempre está En modo expansión Su ministerio se está estirando Sus recursos se están estirando Su liderazgo se está estirando Su iglesia se está estirando Yo no sé aquí Ya no es solamente una iglesia Hay una sede Hay otra sede Hay otra sede Toma otra ciudad Toma otro país Y esa unción está sobre esta casa Alguien tiene que decir amén Reúsate quedarte Donde te has quedado Rompe ese Rompe ese límite Y entra al modo expansión Porque Dios te va a dar Casas de paz Te va a dar redes Te va a dar ministerio Te va a dar recursos Te va a dar todo lo que tú necesitas Grite Y diga conmigo Expansión Dígale A su vecino Tú también puedes Expandirte Y dígalo a los argentinos Eche loco Expandámonos Expandete 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 Ah que Argentina Sepa que hay un pueblo Que no se queda en un rincón Que Argentina Sepa Que hay un pueblo Que aquí está despertando Expandiendo su ministerio Expandiendo sus dones Tú dijiste Ya llegué Tú dijiste Ya terminé la obra Dios dice Apenas estoy comenzando contigo Alguien tiene que decir Amén a esto Tu comienzo es pequeño Tu final es grandioso Siéntese Voy a ir rápido Porque ya sé Que aquí tengo Un solo enemigo No es el diablo También el tiempo Quiero ministrarle Porque quiero que se expanda Y de aquí voy a De aquí voy a ver Que hay gente Que va a comprar edificios Le dije Hay gente Que va a comprar Propiedades Su cuartito De 50 personas Lo van a volver A un gran auditorio Para recibir liderazgo Para disipular Para entrenar Para levantar La nueva generación De pastores De apóstoles De profetas De evangelistas ¡Eh! Hay gente Que le crea Cada semilla Usted no sabe Cómo sube Hasta la presencia De Dios Y lo que usted No puede hacer En su fuerza Dios lo hace Lo que usted Debería hacerlo En 20, 30 años Lo que usted Está pensando Me voy a expandir En 10 años Dios está diciendo Yo voy a hacer Un de repente Por causa De esa De ese pacto Por causa De ese altar Yo voy a acelerar Los tiempos Y te voy a proveer Personas Te voy a proveer Recursos Te voy a proveer Líderes Para expandirte Uno, dos, tres Toque a tres personas De su lado Y dígale Expándete Pero dile Dile Expándete Veo bien claro Gente que ha empezado Negocios pequeños De ventas Dios te dice Yo voy a expandir Y te voy a traer Gente De conexiones Para poder Para poder Suministrarte Los recursos Que tú necesitas No importa Que te estás dedicando Pero a partir de ahora Vas a ver Crecimiento En tu negocio Vas Esa pequeña Tiendita Que abriste Dios lo va a convertir En un gran supermercado Uno, dos, tres ¿Saben quiénes deberían estar aquí? Primero los pastores Porque tienes que cansarte De tener la iglesia de 20 La iglesia de 50 La iglesia de 200 Dios te está trayendo empresarios Te está trayendo hombres El poder sobrenatural Que se multiplica Te llena la tierra Este es el tiempo De ver a la iglesia Que se sanar Y manifestar El poder sobrenatural Dígale a su vecino La pandemia te contrajo Y el espíritu de Dios Me va a expandir Hay una unción De rompimiento Hay una unción De aceleramiento Yo declaro Yo declaro y profetizo Que hay un paro En el tiempo Cronos Y ahora Empieza a gobernar El tiempo Cairos Sobre tu vida Y en el nombre De Jesús De Nazaret Por fe Empiezas a estirarte A la derecha A la izquierda Adelante Atrás Arriba Abajo Alguien tiene que estar Creyendo en esto Aleluya Muchas gracias Siéntese Si no No termino de predicar Como que ya te expandiste Y yo pensaba Jubilarme Ya pastor Dígale a su vecino Recién estamos comenzando Hemos entrado Después de la pandemia A un nuevo ciclo Y conferencias Como estas Nos van a llevar A tomar dominio Control Gobierno Soberanía En el reino De Dios En la ciudad No sé si usted Está aquí Iglesia Coge todo el material Que te dieron Los pastores En este lugar Y ahora Expándete Te vas a soñar Expandiéndote Te vas a soñar Tomando En el espíritu Tomando tierras Que jamás Pensaba Tomarlas Lugares Donde no podías Poseer Las vas a poseer Lugares Donde había Donde había Cierta resistencia Y habían bloqueos Ahí tú vas A expandirte Yo no sé Si usted Está aquí Dios Te va A entregar Lo que era Más difícil Para mí Para ti Dice la Biblia Pídeme Pídeme Y te daré No pastor Yo no creo En las iglesias Grandes Yo quiero Iglesia Chiquita Nomás Mente Pobre Es que en la iglesia Grande No nos Entendemos Conocemos Y para que Quieres Conocerte Para chismear Y murmurar Yo no sé Mi Biblia Dice En el libro De Apocalipsis Y se oyó Una voz De una gran Multitud Como el estruendo De muchas aguas Un poquito Parecido A esto Yo no sé Si estoy ahí Y te estoy Viendo a ti Pero lo que sé Es que estoy Donde Dios está Dígale a su vecino No se trata De mega iglesia Se trata De expansión Porque es La mente De Dios Tú no puedes Recibir Lo que no deseas Tú no puedes Recibir Lo que rechazas Por eso Dice El apóstol Pablo Anhelen Deseen Otra versión Dice De la forma Que no te gusta Escuchar Ambicionen 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 En lo que Tú ambicionen La palabra Ambicionar Lo hemos Diabolizado Pero solo uno Puede expandirse Donde uno Desea Y donde uno Ambicionen Nunca hubiera Experimentado Javes La extensión De su territorio Si él no hubiera Deseado Y él no hubiera Pedido Me está Entendiendo Quien es Javes Pastor Mi primo Primera crónica Capítulo 4 Versículo 9 No estaba El texto Y dice Y Javes Mire Diga Conmigo Javes Significa Derrotado Seco Estéril Y el nombre Para los judíos Y israelitas Era tan importante Porque el nombre Determinaba Su destino Por eso Dios le dice A Jacob Como te llamas Yo no dije Primera Corintios Dije Primera Crónica O dije Primera Corintios Es que yo También tengo Lagunas No se Preocupen Dios le dijo A Jacob Como te llamas Le dice Jacob Desde ahora Ya no serás Jacob Jacob Significa El segundo El suplente De ahí viene La palabra Suplantador El suplente Y en tu equipo Que tú haces Hinchas A nadie le gusta Ser suplente Siempre 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 Quiere ser De titular Aunque juegue Mal Si o no Entonces Para Para Javis Era un hombre Era un hombre Que estaba Marcado Para su fracaso Y alguien Y alguien Tal vez Te marcó Para Para fracasar Te puso El inútil El estéril Nunca vas a dar A luz Es más Toda persona Que no da A luz Pero que está Casada Levante su mano Ahí donde está Padre yo declaro Que ahí donde Se encuentran Esas personas Se abren Sus vientres Y envío Vida Por cuanto Es un congreso De multiplicación Sus vientres Empiezan A multiplicar Uno Dos Tres Ahora Ahora De aquí a un tiempo Estarás abrazando La herencia Para tu casa Y tu familia Recíbelo Entonces Javes Diga conmigo Javes Estaba Marcado Por el fracaso Tal vez Te dijeron Nunca vas a crecer Nunca vas a prosperar Nunca vas a avanzar Nunca te vas a expandir Y tú te quedaste Con eso Te marcaron Y a Javes Lo marcaron Para que él Nunca prospere Por causa De su madre A veces La derrota De nuestros padres Tenemos que arrastrar Los hijos No sé si usted está aquí Que culpa tenía Javes De nacer Y no saber hablar Y de repente Su madre Le pone Javes Porque la madre Estaba en una Circunstancia De fracaso La madre Estaba en una Circunstancia De derrota La madre Estaba en una Circunstancia De pérdida De pérdida Y dijo Pues si estoy En pérdida Que mi hijo También está En pérdida Y tú estás Diciendo Mi padre Mi abuelo Fue pobre Yo también Voy a ser pobre Mis pastores No han crecido Mi iglesia Ha sido chiquita Yo también Voy a ser chiquito Y entonces Javes Dice Señor El terreno De al lado Está vacío Le diste a alguien Pero no está Haciendo nada Y yo he visto Que en ese terreno Creo que hay Petróleo Le estoy poniendo Un poquito Ilustrado Y entonces Javes Dice que ora Con todo Su corazón Oh Dios Si tú me Bendijeras Frente a mis Enemigos Y me diera Señor La herencia O la propiedad Que está al lado Él ya tenía Propiedad Dígale a su vecino Herencia Que no es usada Me la van a pasar Póngamelo Crónicas Que me lo pongan Crónicas Ahí está Mire Y Javes Fue más ilustre Dígale a su vecino Me trajeron A este congreso Dígalo Me trajeron A este congreso Para sacarme De ser esclavo Para ser un ilustre Saben que significa Ilustre Sobresaliente Insigne Yo no sé si usted Está aquí De este lugar Vas a ser Sobresaliente En tu ministerio Te dirán Que le han hecho En esa convención De crecer Y multiplicar Porque mi pastor Ha llegado diferente El empresario Llegó diferente Aquí te cambiaron La mente Te impartieron El poder Del Espíritu Santo Porque a partir De ahora Vas a crecer Te vas a extender El espíritu De expansión Va a venir Sobre tu vida Grite Wow, wow, wow Leemos Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Dígale a su vecino Dígale a su vecino Me rehúso Pero así no se rehúse Usted nada Los de aquí están Aquí me voy a quedar Tómalo para ti Tómalo Y Javes Fue más ilustre Dígale a su vecino Me rehúso Quedarme estancado Me rehúso Conformarme A donde he llegado No importa Lo bueno que haya alcanzado Pero voy a ir por más Voy a ir por más Alguien tiene que decir Los de arriba Digan voy a ir por más Voy a ir por más No me conformo Con lo que tengo No me conformo Con lo que he alcanzado Voy a ir por más He construido una iglesia Voy a construir dos He ganado mil personas Voy a ganar dos mil personas Voy a ir por más Alguien diga conmigo Más Más Hasta donde va mi fe Voy a crecer Hasta donde pueda ver Voy a crecer Hasta donde va mi fe Voy a crecer Escuche, escuche Hasta donde pueda ver Voy a crecer Hasta donde va mi fe Voy a crecer Que la palabra expansión No tiene un punto de inicio Y no tiene un punto de partida Usted va a decir ¿Y cuándo empezó esto? No sé Solo sé que me estoy expandiendo Solo sé que estoy creciendo Ya no soy el mismo Después de ese congreso Ya no soy el mismo En miembros Ya no soy el mismo En finanzas Ya no soy el mismo En mentalidad Ya no soy el mismo Como antes pensaba Hoy estoy con ganas De tomar territorio De gobernar De dominar El lugar que Dios Me ha asignado De aquí para adelante Voy a salir Y voy a evangelizar Y voy a traer La gran cosecha Yo no sé Si usted está aquí Iglesia Siéntese Seguimos leyendo Para terminar La cual su madre Lo llamó Javes Diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor Dígale a su vecino No me importa Si los Que me educaron Pasaron dolor Hambre Fracaso Yo me rehúso A vivir la vida De ellos Alguien te maldijo Y te dijo Vas a quedar pobre Porque todos nosotros Somos pobres Nunca tuvimos casa Y tú nunca vas a tener casa Nunca prosperamos Y tú nunca vas a prosperar Hoy en la unción apostólica Rompo toda maldición Y decreto Que han soltado Contra tu vida Y hoy te ordeno A que crezcas Te multipliques Y te expandas Uno Dos Tres Expándete Y esto está lindo Esto está lindo Para expandirse Dígale a su vecino Expándete Haga algo profético Golpea al de tu lado No importa Y dile Expándete Expande tu mente Expande tus proyectos Expande tus sueños Expande tu ministerio Expande tu recurso Expándete Estás libre Estás libre Siéntese Y dice Mira Su madre le llamó Versículo Por cuanto dio a luz en dolor Y sigue diciendo E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieres Bendición Día conmigo Bendición Es todo lo que necesito Y hay un montón De pastores Que están desalineados A Dios Y se encargan De maldecir A quienes quieren crecer Y hoy revierto Toda maldición Que echaron contra ti Para no producir Para no multiplicarte Para no crecer Para no fructificar Y declaro Que toco Todo lo que toque Tus manos Todo lo que hagas Es prosperado Y bendecido Engrandecido En el nombre De Jesús de Nazaret Hoy se te abre Un portal En tu vida Para hacer cosas Que tú no hacías Antes Uno Dos Tres Ruja Ruja Siento la libertad Siento la libertad Algo va a pasar Contigo Vas a pasar De cincuenta A cienes De cienes A quinientos De quinientos A miles De miles A diez miles De diez miles A cien miles Yo declaro Que los portales Del crecimiento Se abren Sobre tu vida Uno Dos Tres Tómalo iglesia Te bendigo Te bendigo Alguien tiene que Shama Yacatar Abasha Su presencia Está aquí Y sigue diciendo El texto Diga conmigo Bendición Es la habilidad La capacidad Para que me vaya bien Contra toda imposibilidad No importa Las circunstancias La inflación La crisis El desierto No importa Los ataques Que reciba Del diablo En medio De ella Seré bendito Y productivo Lo único Que tú necesitas Es la bendición Y la bendición Se te va a soltar En este lugar Yo no sé Si usted está aquí Tú irás Y dirás Soy bendito Por tanto Todo lo que haga Va a prosperar Porque Dios Estará conmigo Voy a decidir Hacer un evento Como esto Y Dios me va a prosperar Voy a hacer una cruzada Dios me va a prosperar Voy a Voy a hacer un evangelismo Dios me va a prosperar Voy a comprar una tierra Dios me va a prosperar En otras palabras Donde una persona común No prospera Un bendito prospera Yo sé que no voy a terminar Yo sé que no voy a terminar El mensaje Y sigue diciendo Ah maldición Significa estar empoderado Para que no prospere Aún contra toda posibilidad Me agarró No importa Si usted tiene el ambiente Y la atmósfera Nada de lo que haga Le va a salir bien Hay algunos Donde ponen su mano Lo arruinan todo Le das una casa de paz Y la sierra Le pone cinco líderes Y los desvió a los cinco Diga conmigo Yo necesito la bendición Porque aunque me traigan Malos líderes Igual seré bendecido Aunque empiece Con uno o con dos Seremos multitud Alguien tiene que decir Por eso Javes Era muy sabio Ilustre Porque él no pidió recursos Tú estás pidiendo Escuche Cuando yo compré la tierra En tres meses Más de un millón No le voy a decir más Tenía que pagar Y corrí donde mi papá Le dije Papá Estoy a punto de comprar Un terreno Tres hectáreas Y me están pidiendo Más de un millón ¿Y cuánto tienes? Veinte mil Hijo Te bendigo No quedarás Avergonzado Tendrás el dinero Para pagar Cuando se te sea necesario Yo le dije Papá Solo eso quería Y por si acaso Me dijo Si vas a necesitar Yo te voy a dar Ay yo sé que usted Hubiera querido La segunda parte Mejor dámelo Y así cerramos todo No Yo le dije No necesita darme nada Porque con la bendición Lo voy a lograr Y que creen No caí en vergüenza No caí en deuda Fueron mis mejores días Estuve en paz No estaba estresado No estaba con ansiedad Porque la bendición De Dios te acompaña Así sean los proyectos gigantes Así sean los proyectos Lejos de tu capacidad Lejos de tu habilidad Cuando hay una bendición Todo lo que tú necesitas Lo vas a alcanzar Lo vas a lograr Por eso Lo más importante En tu vida No es conservar Algo material Lo más importante En tu vida Es buscar la bendición Diga conmigo bendición Entonces dice Si me bendigieres Vayamos al texto Por favor Si me dieras bendición Y ensancharas Dígale a su vecino Voy a ensanchar Mi territorio Voy a hacer caer muros Voy a extenderme A la derecha A la izquierda Voy a comprar tierras Y si es pequeñita Donde estoy Voy a buscar algo grande Yo no sé Si usted está aquí La Biblia dice Isaías 54 Extiende El sitio de tu tienda Porque iglesia De la conferencia Crecer y multiplicar Más serán tus hijos Que las iglesias grandes Y megas iglesias Porque viene un tiempo De crecimiento Sobre tu vida Alguien tiene que decir Amén Pero a todo esto Es trabajo Dice Señor Y a que venga La multiplicación No Yo te dije Que extiendas El sitio de tu tienda Y no lo has hecho Yo te he dicho Que refuerzas Tus estacas Y no lo has hecho Tus estacas Son tus líderes Forma líderes Alarga tus cortinas Refuerzas 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 Tus cuerdas Las que ponen Firmeza Todo Que cuando venga Un sacudón Un viento Una tempestad Cuando alguien Venga y diga Eso es de la paternidad Es de falsa doctrina Es de locos Tus cuerdas Te van a Establecer Dios Dios no te trae Multiplicación Porque todavía No te ha puesto Manos a la obra Extiéndete Mira el terreno De ahí al lado Padre declaro Que estos muros Se extienden Se extienden Yo sé que hay Un nuevo auditorio Yo sé que Dios les ha provisto Pero hoy En el nombre De Jesús Todo lo que estaba Trabado Todo lo que ha Estado cerrado Hoy se abre Y declaro Que viene Una extensión Gloriosa En este lugar Grite Toca a tres personas Y dígale Extiéndete Dígale Extiéndete Y dice Si me dieres Si ensanchares Mi territorio Y si tu mano Estuvieras Conmigo Y me libraras Del mal Para que me Para que no me dañe Y le otorgó Dios Porque lo que pidió Era conforme A su ADN Otra vez Dios Siempre 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 En modo Expansión El ADN De Dios Es expansión Y cuando En tu corazón Burbujea El deseo De expandir Y no te reduces Y no te conformas Y no dice Estoy bien con 100 Estoy bien con 20 Estoy bien en mi ciudad Y usted está diciendo Vamos a entrar A capital Vamos a entrar A la próxima provincia Vamos a cruzar La frontera Aún les doy permiso Para entrar a Bolivia Cuando usted piensa Dios le va a otorgar Dígame La expansión Ahora voy a continuar La expansión Es la atmósfera De Dios Diga conmigo Es la atmósfera De Dios En la expansión Dios siempre Está marcando Los tiempos En la expansión Dios siempre Está marcando Su historia Y Dios siempre Está buscando La forma De expandirse Dice la Biblia En el libro De Génesis Dígale a su vecino Sal de la carpa Otra vez Sal de la carpa Porque tienes que Mirar las estrellas Dios no le dio La descendencia A Abraham Hasta que Su mente Sea expandida Señor ¿Me vas a dar O no me vas a dar? Creo que el profeta Que me mandaste Era falso Veinticinco años Como para dudar Yo creo que el profeta Que me mandaste Era trucho Y uno empieza a dudar No creo que me haya Aparecido Dios Creo que los demonios Me han aparecido Y le dice Dios Sal de tu tienda Dígale a su vecino Tu tienda Te está oprimiendo Te has conformado A tu tienda Sal de tu tienda Y mira Mira Y Dios lo sacó En la noche Y le sacó En el día Porque Dios Hace milagros En el día Y en la noche Sal de tu tienda Sal de tu tienda Y mira Todo cuenta las estrellas Que miró Abraham La expansión Que miró Que miró Abraham La atmósfera Y el ADN De Dios Dios le regaló Abraham La mirada De Dios Y le dijo Mira Mira cuéntalas Aquí no más cuesta Contar las luces Imagínate las estrellas Cuéntalas Dice no Señor Es imposible Así será tu descendencia Así será tu descendencia Literalmente Es posible No porque sean Argentinos Escuche bien No porque sean Pesos argentinos Y ahora hay más billetes Pero llegará un tiempo En que Dios te prospere Que te será difícil Contar el dinero Yo no sé Si estoy diciendo Algo correcto Aquí Yo no sé Si estoy diciendo A la gente Correcta Pero te estoy diciendo Que Dios Te va a prosperar Tanto 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 Que no vas a poder Contar lo que Dios Te está prosperando Te va a dar casas Te va a dar propiedades Te va a dar terrenos Te va a dar negocio Te va a dar tanto Por la mente expansiva Que tienes Te va a dar tantos Miembros en tu iglesia Te va a dar tantos líderes Tantos pastores Que serán difíciles Contabilizarlos Hoy se abre ese portal Expansivo Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tu ministerio Y en el nombre de Jesús Yo declaro que nada 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 Lo detiene Uno Dos Tres La gloria postrera Será mayor que la primera Yo sé que viene Viene Rompimiento 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 Yo sé que viene Viene Crecimiento Yo sé que viene, viene el rompimiento Yo le alabo por mi rompimiento Hasta que venga mi bendición Aleluya Soy usado por Cristo Y esta es la hora de mi bendición Yo le alabo por mi rompimiento Cuando lo creen que está hecho Yo declaro que está hecho en tu vida Está hecho en tu vida Todo lo que el Espíritu de Grecia El Espíritu de Demora Que vino a frenar tu bendición Hoy declaro que es vencido Y a partir de ahora viene un aceleramiento Aceleramiento en tu producción Aceleramiento en tu crecimiento Aceleramiento en tus sueños En tus proyectos Todo lo que has soñado Hoy se desata Es un aceleramiento en tiempo, materia Y espacio Uno, dos, tres Ahora, 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 ahora Siéntese Aleluya Ahora, ahora Diga conmigo La expansión Otra vez La expansión Se da por una orden de Dios Opera en una palabra logos Opera en una palabra rema Que le estoy soltando 20 mil remas Opera por una palabra profética Y opera O se concreta Por el creer Y trabajar ¿Cuántos quieren palabra profética? ¿Y cuántos quieren trabajar? ¡Ah, qué bueno! Donde hay expansión El trabajo no para Si dejaste de trabajar Es que dejaste de expandirte Ay, en esta iglesia hay mucho trabajo Es que se está expandiendo Me voy a otra iglesia Creo que ahí ni diezmo piden La gente está cómoda La gente no quiere entrar al río de Dios Dios dijo Le habló a Dice, mira las estrellas Le estaba mostrando Un rema Y después le iba a profetizar Así será Tu descendencia Y le sacó al día siguiente al mar Y le dijo, cuenta La arena del mar Y si la puedes contar Así será tu descendencia Será yo Ya estoy viejo Señor No, no más viejo que Abraham Dígale a su vecino No estamos viejos Estamos jóvenes al lado de Abraham Somos niños al lado de Abraham Tenemos fuerza para expandirnos Tenemos fuerza para agarrar la visión Tenemos fuerza para hacer proyectos Tenemos fuerza para soñar Diga conmigo Voy a empezar a soñar Voy a empezar a ejecutar la visión Alguien dígame esto Y lo más lindo era Mira cómo es la expansión Cómo funciona Y le dice Ahora sube a esa peña Y mire el oriente Y hasta donde alcance tu vista En otras palabras Si todavía puedes contar a los miembros Todavía no te has expandido Aquí conmigo ¿Se da cuenta que Que Dios es Más mega iglesia Que iglesia chica Que por su emocionalismo De muchos Es que ya no nos conocemos ¿Y para qué quieres conocerte? Ya te dije Para hablar del vecino Para eso son las células familiares Para conocerte Para eso son las subsedes Para eso son las casas de paz Y después vienen a celebrar Como la arena del mar Dijo Ahora mira El occidente Se dio la vuelta Y dice Hasta donde ves Allí te voy a dar En otras palabras Tu expansión y crecimiento No depende de Dios Depende como tú asimila La expansión Señor yo creo Que tú no quieres darme No, no seas cabezón Tú no quieres ver Señor tú no quieres prosperarme Porque tú no quieres ver Lo único que ves Es tu escasez Tu necesidad Tu miseria Pero aprende a ver Yo voy a entrar al gobierno Yo voy a entrar A las oficinas públicas Voy a hacer un impacto Al empresario Al hombre de negocio Voy a jalar La transferencia de riquezas Voy a llegar Donde otros no han llegado Aún A esta comunidad De LGTB Voy a entrar Y voy a mostrar El poder de Dios No, no sé si usted Está aquí iglesia Expándete No es que me han enseñado Que no hay que estar En política Te lo dejo Te lo dejo ¿Qué es expansión? Miren recién estoy empezando Voy a terminar Voy a terminar Voy a seguir Voy a seguir Hay dos contextos Con la palabra Ex Ex alumno Esa esposa Mi ex carro Mi ex casa ¿Qué más? El ex miembro Mi ex líder Que eso denota Denota Del pasado Que un día fue Ahora ya no es Pero hay otra palabra De ex Exterior Excelencia Exteriorizar Extender Expansión Que es una palabra Compuesta Que quiere decir La palabra Ex Quiere decir Sacar lo mejor De adentro Por eso dice Extrovertido Porque el extrovertido Es el que sacó El introvertido Es el que se lo metió La palabra Ex Tiene que ver Con la esencia Y el potencial Con el que Dios Te hizo Aquí conmigo Dígame Diga algo En otras palabras Cuando tú te vas A expandir No es por lo que Ves Afuera No es por lo que Ves las circunstancias No es porque Ves las oportunidades Favorables Solamente Sino por lo que Tú sabes Quien eres Para esa circunstancia Ah yo no sé Si usted está aquí Dice No importa Es difícil Otros no pudieron Pero yo voy a sacar Esa expansión Dentro de mí Y voy a poseer Y voy a tomar Ese territorio Y lo voy a conquistar Y voy a hacer florecer Donde otros No hacían florecer Yo voy a hacer florecer Donde otros No pueden crecer Lo llamaron Cementerio de pastores Yo lo voy a llamar Jardín de pastores Alguien tiene que decir Amén a esto Oh grite Diga conmigo Expansión Sacar de adentro Dígalo Saco de adentro Está aquí conmigo Vas a sacar de adentro Tu prosperidad Vas a sacar de adentro Tus habilidades Vas a sacar de adentro Tu fuerza Como dice el apóstol Pablo Este hombre exterior Se va terminando Se va debilitando Y acabando Pero el hombre interior Está más vivo Y más joven Que cualquiera Alguien tiene que decir Amén Viejo el diablo Pero yo estoy listo Para conquistar Para tomar posesión Estoy listo Para iniciar Mi temporada Estoy listo Para desatar El cielo a mi favor Estoy listo Para gobernar Y dominar Uno Dos Tres Siéntese Dígale Exterioriza lo que eres Dígalo Exterioriza lo que eres Hay potenciales en ti Hay dones en ti El Espíritu Santo Está en ti Y vas a hacer cosas Que otros no pueden hacer Vas a lograr cosas Que otros no pueden hacer Vas a conquistar lugares Que otros no pueden conquistar Exterioriza Saca Impulsa Muévete Cree en ti mismo Cree en ti mismo El polvo de la tierra Te vas a multiplicar Serán tantos Que no los vas a poder contar Como el polvo de la tierra Te vas a multiplicar Aleluya Voy, 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 voy Voy, voy Voy a ministrar Que es lo contrario de expansión Lo contrario de expansión Es contención Contener Aquí no te han No te han traído Para sobarte la espalda Y avalar tu fracaso Tu caída Y tu enfermedad Del COVID Aló El COVID ya pasó Él quiso contraerte Él quiso detenerte Pero el Espíritu de Dios Te dice Este es el tiempo De crecer La mía Se está madura La mía Se está madura Necesitamos Sobreros 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 Que digan M aquí M aquí Señor Voy a ir en pos De la pesca Voy a ir en pos De la cosecha Hoy me voy a expandir Más que nunca Vamos a salir De ser cinco gatos En la iglesia Y vamos a ser multitudes Alguien tiene que decir Amén a esto Diga conmigo Voy a levantar Apóstoles Voy a levantar Profetas Voy a levantar Hombres y mujeres Que oren Y liberen A la gente Yo no sé Si usted está aquí Iglesia Grite Siéntese Le hago gritar Para que deje el mate Los que tienen mate Digan amén Gracias Los que están durmiendo También digan amén Gracias Dígalo más fuerte Gracias Ve que están durmiendo Aleluya Que es lo contrario De expansión Reducción Diga conmigo Reducción Otra vez Reducción En el reino De Dios No cabe la palabra Reducción La reducción Es una consecuencia De una maldición La reducción Es una consecuencia De hacer las cosas mal Por eso dice la Biblia Al que tiene poco Aún lo que tiene Se le quitará Porque si es que Tienes poco Es porque no haces nada Con lo que se te ha dado Tú le das a un pobre Un millón de argentinos Y al día siguiente No va a tener nada Tú le das a un hombre Con una mentalidad renovada Solamente 100 argentinos Y al próximo Te va a aparecer Con 10 mil argentinos Porque la pobreza No está en tener O no tener Si no es Qué es lo que hace Con lo que usted tiene No se crea que Estos gobiernos De toda Latinoamérica Y del mundo Que ofrecen Ciertos beneficios Al pueblo Le hacen bien al pueblo Lo que te están haciendo Es Maldiciéndote En la expansión Porque Dios te ha dado La capacidad A ti no de pedir Sino de expandir De producir Él ya te dio Él ya te dio La semilla Ahora tu tarea Es Multiplicar Esa semilla Lo contrario De expansión Es encierro Mente cerrada Casa cerrada Proyecto cerrada Visión cerrada Ser escaso Gente que no tiene Motivación Para vivir Para hacer ministerio Hay mucha gente Que dice Si quieren venir Los hermanos Que vengan Si no quieren venir Que no vengan No importa Me quedo con dos Con tres Vaya a buscarlo Haga otro evangelismo Mueva Mueva Inquiétese Usted Lo que el diablo Quiso hacer Con esta pandemia Es contraerte Y lo más práctico Que hizo Es encerrarte ¿Cuántos estuvieron Cerrados? Solo tres Estuvimos Todos cerrados Cerraron Las iglesias Cerraron Las actividades Fue El tiempo De dos años Que el mundo Dejó De expandirse Sus dones Talentos Capacidad Habilidades Estaban Dormidos Cuando Dios Quiso expandir El mundo Dijo Hágase la luz Y soltó La palabra Una palabra Mía Una palabra De un hombre De Dios Es suficiente Para dimensionarte Y llevarte A otro nivel Tú pagaste ¿Cuántos pagaron Para entrar A este congreso? Tú pagaste Para entrar Al congreso Pero no pagaste Para recibir La bendición La bendición La activas Y la capturas Escuche bien El diablo Odia la palabra Expansión Y odia La gente Que está En modo Expansión El diablo Te va A pelear Cuando tú No te Expandes Eres un Anónimo Eres parte De la sociedad Anónima El diablo Pobrecito El pastor No tiene Ni para Comer Pobrecita Esta iglesia Tan chiquita Es Pobrecito Los hermanos Cuando estás En modo Expansión Alguien Alguien Tiene que Decir Amén Antes No te Tomaban Atención Antes No resultaba Ser Una amenaza Escuche bien Antes No era Tan importante Pero cuando Empiezas Expandirte Empiezan A ver Cómo Haces El dinero Cómo Traes A la gente Es que Le hacen Brujería Es que Los engañan Es que Los manipulan Es que Les piden Dinero Es que Esto Es que El otro No señor Estoy en Modo Expansión Y el diablo Odia A la gente Que está En Modo Expansión Grite Dígale A su vecino Tenemos que Estar En Modo Expansión Aunque El diablo Odia A la gente Que está En Modo Expansión Gente Que está En Modo Expansión Siempre Será Criticada Perseguida Calumniada Siempre Será Yo no sé Si usted Está aquí Mientras Si no Tienes Problemas Con la Gente Y con El diablo Es porque No has Crecido Te has Conformado Y has Puesto una Barrera En todo Lo que Estás Haciendo Pero Si hay Si hay Gente Que está Hablando Mal De Ti Da Gloria Al Señor Porque Hoy Viene Lo Mejor Para Tu Vida Grite Cuando Uno Está En Modo Expansión Amigos Que Tenías Antes Ya No Van Estar Contigo Gente Que Te Aplaudía Ya No Te Va A 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 Hablar Que Te A Probaba Ya No Te Va A Probar Porque Hoy Estás Haciendo Una Persona Que Marca La Diferencia Uno Que Está En Expansión Siempre Marcará Y Será Diferente A Los Demás No te conformes con ser uno más del montón Haz algo profético y diga me voy a expandir Voy a ir en pos de la salma Voy a hacer transferencia de riqueza Voy a extender mi iglesia La voy a poner bonita, la voy a pintar Voy a alquilar el mejor lugar Para meter la gente a ese lugar La gente va a conocer Que aquí se está levantando un hombre de Dios Con el ADN de Dios Para expandirse y Argentina Yo no llamé, yo no llamé Espere, 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 espere El campo está blanco, es tiempo de crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blanco, es tiempo de crecer Este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Le voy a dar 15 segundos Para que haga algo loco en la expansión Uno, dos, tres No le oí No le oí Este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Crecer, multiplicar, que llena la tierra Este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Diga conmigo, me expando Me expando Me expando Me expando Voy a tener la mente de Dios Puedo ver mi negocio como antes no lo he visto Puedo ver mi ministerio como antes no lo he visto Me expando Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Oren, 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 oren Oren lenguas, oren lenguas Oren lenguas, lenguas, lenguas Arriba Arriba Recíbelo Le veo muy pasivo Arriba Diga conmigo Me expando Me expando Me expando Mi mente se expande Mi ministerio se expande Mis finanzas se expande En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo Me extiendo a la derecha Me extiendo a la izquierda Uno, dos, tres ¿Qué horas atrás? Es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar Oren lenguas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret La autoridad que está sobre mi vida Para crecer, para expandirme Para multiplicar Para desatar todo lo que está sobre mi vida Y crece y va a otro nivel Yo desato sobre tus siervos Desato sobre tus hijos En el nombre de Jesús de Nazaret Viene el espíritu de expansión sobre su vida El espíritu de expansión Dice Dios Hijo Te he traído hasta este tiempo Porque serás uno de las generaciones Para expandirte a la derecha De izquierda En toda Argentina Sabrán Que el nombre de Jehová Debe ser temido Y dice Dios Con las estrategias que te he dado Con lo que te he enseñado hasta aquí Dice Dios Voy a aumentar una unción sobrenatural Pongo sobre ustedes La unción profética La unción apostólica Pongo sobre ustedes Gracias y favor Para plantar territorios Para plantar estacas Donde vayan prosperan Donde vayan crezcan Viene ahora la expansión sobre su vida Recibe, recibe Oh, oh ¿Dónde está Guillermo? Guillermo Oren lenguas Oren lenguas Con su esposa Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Padre en el nombre de Jesús de Nazaret El poder de Dios El poder de Dios le cae Para extenderse Para crecer Para desatar la riqueza del cielo Uno, dos, tres El fuego de Dios sobre cuida Suéltelo, suéltelo Déjelo ahí Déjelo ahí Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Para conquistar Muchos Llenar la tierra Y se se puede ver a la iglesia Y por varias veces le has preguntado a Dios Y has dicho Dios Estoy en el camino correcto Y tu esposa de una forma tímida Te ha apoyado, te ha apoyado Porque te ama Hoy dice Dios Te confirmo en el camino y en el río Que te has metido Porque no lo harás como otras personas Y dice Dios Te voy a dar gracia y favor Pongo en tus manos una espada Para destruir las obras del infierno No vas a entrar con tu propia fuerza Tu propia habilidad Y no vas a entrar con estrategias humanas Dice mi sabiduría y mis diseños Caerán sobre tu vida Y dice Dios Así como Moisés se presentó frente a Faraón Te presentarás tú Con autoridad Señales y milagros Y dirás así me ha dicho Jehová de los ejércitos No temerán dice No temerán dice la gente No temerán la gente Solamente a la persona Temerán a lo que está operando dentro de ti Dice Dios en ti también hay una unción apostólica Te vas a extender a la derecha y a la izquierda Vas a levantar una generación de guerra Una generación que arde por la presencia de Dios Te voy a enseñar y amar la presencia de Dios Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Pongo recursos, pongo personas Pongo conexiones para que entres a lugares donde no has entrado Recibelo, recibelo, recibelo Oh, grita No te conozco No sé quién tú eres Y exactamente no sé a qué te dedicas Pero dice Dios siempre has estado al frente de tus pastores Sacando la cara por ellos Amando lo que ellos aman Peleando por lo que ellos pelean Y dice Dios viene muy pronto una promoción Y estoy cambiando un manto sobre tu vida Y dice Dios pongo sobre ti dones Pongo el poder sobrenatural, gracia y favor Pero nunca te desconectes de tu padre Él es la tierra que tú necesitas para seguir creciendo Él es la fuente que tú necesitas Recibirás ofertas de un lado y otro lado Y la gente te dirán sigues en esa iglesia Y tú dirás sigo porque Dios me ha plantado en ese lugar Ahí he nacido, ahí he crecido Y ahí voy a morir Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Desata un nuevo tiempo y una nueva temporada Porque dice Dios te voy a dar diseños para expandir este ministerio Aún más allá de donde has llegado Van a venir cambios en tu manera de hacer y de vivir las cosas ¡Recibelo! ¡Recibelo! Si tú no nosotras, no nosotras, no nosotras, niña Porque el turno de la tierra te basta Gracias.